Un saludo Les recuerdo ayer lo que habíamos visto es que teníamos un experimento que me permitía filtrar estados con distinta spin, lo llamábamos Ahora lo vamos a utilizar para mostrar que los estados cuánticos necesitan el principio de superposición para ser descritos y eso nos va a llevar a que necesitamos un espacio vectorial En lo que sigue voy a hacer la siguiente notación entonces con ix vamos a denotar un experimento de Stengerlach posicionado en el eje x de tal manera que me va a separar el as que viene del horno en esta dirección que lo que hacemos simplemente ponemos un campo en x inhomogéneo y con iz vamos a denotar del experimento que ayer describimos Entonces con estos dos aparatos ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente separamos los estados con más y con menos Aquí ya estoy utilizando la notación moderna de estados que introduce Dirac Entonces aquí estoy hablando de estados de spin x positivos estados de spin x negativos y lo mismo para z Entonces con esta notación lo primero que quiero que entendamos es cómo vamos a preparar un estado Entonces sabemos que vienen los átomos del horno completamente indefinidos utilizamos el Stengerlach en z para separarlos por ejemplo ¿Ok? Sabemos que uno de los ases va a quedar con spin más y el otro spin menos Al de spin menos simplemente lo voy a parar y puedo asegurar que este este de este lado va a quedar con spin positivo debido a que si yo vuelvo y mido con el otro iz veo que al final solamente van a salir componentes o átomos con spin positivo ¿Ok? O sea de esta manera yo estoy asegurándome que todos los átomos que vienen de aquí tienen solo spin más no sale ninguno con spin menos Decimos entonces que hemos preparado el sistema con un estado definido de spin más Lo mismo pude haber hecho si en vez de parar el ases inferior paro el ases superior de tal manera que estoy preparando los átomos ahora con spin negativo Y análogo se puede hacer con ix para escoger spin positivo en x y spin positivo negativo en x Entonces que es lo que vamos a hacer con esto Vamos a suponer que ya no voy a poner aquí un iz como acabé de hacer Este iz lo coloqué aquí fue para asegurar que asegurarles a ustedes que el estado estaba en z ¿Si? Todos los átomos que salieron de aquí están efectivamente aquí Lo que voy a hacer es poner una sucesión y entonces tomo los átomos completamente aleatorios los paso de primeras por el primer filtro y ahora voy a medir con i y x ¿Qué sucede aquí? Nuevamente todo esto pues se puede hacer en el laboratorio yo lo estoy haciendo en el tablero pero el resultado es el que el que voy a mostrar cuando yo mido aquí van a salir se van a dividir Bien, ¿Cómo entendemos esto? Aquí tal vez debí haberlo dicho antes ayer lo mencioné y era que si este as tiene una intensidad de 1 cada uno de estos ases tiene intensidad de 1 medio En términos de partículas lo que estoy diciendo es que si aquí vienen n átomos aquí cada uno de estos va a tener n medios átomos ¿Ok? Aquí nuevamente si yo tengo n átomos aquí voy a tener n medios átomos y aquí voy a tener n cuartos ¿Si? Cada vez voy filtrando y de lo que sabemos del Stengerlack en X sabemos que los que están aquí arriba van a quedar en el estado SZ más SX perdón y los que salen por el as inferior tienen spin SS X menos Bien, hasta aquí digamos que no hay ningún misterio simplemente pues cogimos n átomos los filtramos ¿Ok? Y vuelvo y los filtro ¿Si? Es como hacer un tamiz y después otro tamiz de tal manera que estoy escogiendo átomos que tengan esta propiedad y después estoy escogiendo átomos que tengan esta propiedad ¿Listo? Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo y voy a escoger aquí voy a preparar estos átomos en el estado más o sea aquí le pongo un tope para que no pasen estos y yo sé que los que están aquí están en el estado SX hasta ahí no debe haber ningún misterio porque eso es precisamente lo que uno hace cuando cuando organiza algo simplemente va escogiendo es como si estuviéramos cogiendo en un subconjunto pero ahora vamos a tratar de ver si por ejemplo si yo si yo vuelvo y mido y X efectivamente estos señores van a estar en ese X más de tal manera que garantizo no hay ninguno en este lado garantizo que todos estos señores tienen spin positivo en proyección X positiva ¿ok? pero lo interesante sucede es si yo mido en cambio YZ clásicamente ¿qué es lo que uno espera? yo acababa de programar todo para que todos estos átomos tuvieran spin positivo en Z luego programé el aparato para que todos estos átomos de todos estos átomos por favor me escogieran los que tuvieran spin positivo en X y después pues quiero verificar que la situación estaba como yo quería y si yo mido YZ otra vez clásicamente uno lo que va a esperar es que todos los átomos que vienen aquí tengan spin positivo en X y spin positivo en Z pero no es así cuando yo vuelvo mido YZ obtengo otra vez dos ACES con nuevamente la mitad de la intensidad obviamente el pude haber hecho YX YZ YX pero el punto aquí es el hecho que cuando yo mido este señor y preparo el sistema en un estado definido de YZ y posteriormente preparo a los átomos para que tengan un estado definido en YX estoy dañando lo que acabé de hacer con YZ ¿ok? otra forma de decirlo es no es posible el estado definido por ejemplo supongamos el que acabamos de tratar de construir si este señor no no lo vamos a poder construir fíjense que es el primer ejemplo que encontramos que cumple lo que habíamos visto en la introducción de que yo no puedo medir la posición y el momento simultáneamente más adelante pues vamos a darle nombre a esto vamos a decir que estos dos observables van a ser incompatibles y entonces yo no los voy a poder medir simultáneamente va a existir una regla de incertidumbre ahí adentro ok ok entonces la idea ahora es tratar de ver si podemos encontrar un sistema al cual nosotros tengamos digamos con el cual tengamos más familiaridad y podamos entonces describir este fenómeno de una manera más más fácil de entender ese sistema es de hecho el sistema de las polarizaciones y los rayos polarizados entonces para lo siguiente lo que voy a voy a también utilizar una anotación yo sé que por ejemplo polarizadores de este tipo solamente me van a dejar rayos que estén polarizadas luz que esté polarizada en X vamos a llamarle vamos a también podemos simplemente coger este polarizador y voltearlo y vamos a llamar esta polarización en Y en Z es que lo que voy a considerar voy a considerar que tengo un rayo de luz en un rayo de luz y utilizando las mismas coordenadas que utilizamos anteriormente entonces tenemos que el rayo de luz está propagando en Y y lo vamos a poder polarizar en X y en Z utilizando estos estos polarizadores ok entonces ¿cuál es la idea de acá? fíjense que si yo arranco con luz no polarizada no polarizada y le interpongo el polarizador que llame X entonces va a salir un AS luz polarizada polarizada en X y la intensidad con intensidad un medio de la original ok similar similarmente si yo cojo este señor y le pongo el polarizador entonces aquí tengo no polarizada no polarizada y ahora le pongo el polarizador horizontal entonces tengo que sale polarización de Z con intensidad en medio bien entonces ahora pareciera que la situación se pareciera mucho a esto que estábamos haciendo aquí donde escojo solamente la mitad de las de las ondas que están ahí podríamos decir y efectivamente si yo alguno de estos dos le pongo posteriormente uno del otro ya no está ¿sí? aquí no aparece nada eso sí es una situación que debemos ya tener clara es una situación que uno puede estudiar con polarizadores fácilmente donde si coloco un polarizador y posteriormente coloco un polaroid en posición ortogonal simplemente no tengo ninguna luz que pasa por allá o sea que este este señor podríamos ponerlo equivalente a este señor lo podríamos poner equivalente a y y x con el tope acá y a este señor lo podemos poner como equivalente a y x con el tope con el tope abajo entonces vemos que con los polarizadores así como están podemos replicar lo que estábamos haciendo con y z ¿cierto? de hecho si yo pongo la sucesión de un polarizador con el mismo es como no se va a atenuar más va a dejar pasar toda la luz porque la luz ya viene polarizada ahora ¿qué es lo que nos va a faltar? ahora nos va a faltar es ver cómo vamos a colocar los polarizadores de tal modo que podamos hacer esta sucesión de experimentos de Stern Gerlake o por lo menos la analogía ¿ok? ok entonces hasta ahora lo que hemos hecho es utilizar polarizadores para describir el filtro análogo a y z más y a z más y a z menos ahora quisiéramos utilizar también los polarizadores para hacer el análogo a y x para esto entonces lo que vamos a utilizar es una base distinta hasta ahora hemos tomado la base ortogonal y z en los polarizadores podemos tomar la base wv de tal manera que ahora los vectores base x y z se puedan descomponer de esta manera ¿qué sucede entonces? que si yo tomo un luz que ha sido preparada con x yo sé que aquí simplemente ha salido con x ¿ok? pero si ahora yo coloco mi polarizador de manera oblicua por ejemplo con ew aquí van a salir polarizados con ew ¿cierto? si aquí tenía una intensidad de 1 aquí va a salir de 1 medio y aquí me va a salir con una intensidad de 1 cuarto ¿qué es lo que sucede aquí? de aquí a acá así como yo pude descomponer estos vectores base en términos de estos señores yo puedo invertir esto para describir ew por ejemplo en términos de x el hecho es que cuando yo tengo la onda polarizada en x tengo esta descomposición y si se dan cuenta la contribución de ew a la onda viene con un factor de raíz de 2 o raíz de 1 medio ¿ok? que efectivamente me entrega que la intensidad que va como el cuadrado de la amplitud va a ser la mitad de la original ¿ok? ok ahora como yo puedo ver que efectivamente esto está haciendo el trabajo que habíamos dicho ¿qué habíamos dicho? que si yo después de preparar el sistema en ex media ez igual que con el Stengerlach yo no esperaba haber nada pero ahora si se dan cuenta cuando yo descomponga esto inversamente voy a obtener un as polarizado nz ¿sí? simplemente pensando como decía en ew se puede ver como raíz y ahí se ve claramente ¿ok? entonces obviamente cuando ya polarice en esta dirección ahora estoy introduciendo nuevamente una componente de z que antes no estaba ¿cierto? aquí ya no estaba pero cuando polarizo aquí nuevamente introduzco una componente nz de tal manera que entonces podemos entender a los polarizadores en esta dirección como entonces así como entendíamos esto es así podemos entender a e w que lo estoy denotando algo así análogo a y x tomamos por ejemplo no va a ser relevante para nosotros cuál de los dos tomamos y ahí ev sería tomarlo oblicuamente en la otra dirección como y x ahora parándola de abajo y con esto entonces podemos reproducir todo lo que hacíamos con el el experimento Stengerlach ahora con 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 polarizadores de modo que pues esta analogía nos permite hacer todo lo que hacíamos allá de hecho incluso tenemos una situación ¿cierto? tenemos una situación y es que al igual que teníamos con Stengerlach que yo no podía medir la componente de spin en la dirección de movimiento de los electrones que en este caso la habíamos escogido como y aquí con estos arreglos que yo he tomado pues no puedo no podría tener como un un análogo al al spin y sin embargo vamos a ver que eso no es completamente cierto lo importante para nosotros es esto que efectivamente no hay en este punto no hay polarización EZ pero cuando yo meto a este señor nuevamente aparece que era lo que veíamos con Stengerlach bien entonces como decía y ahora ¿cómo haríamos para pensar en en la componente de spin en Y? para hacer eso entonces tenemos que recordar que hay otra forma de polarizar la luz esta no es la única si estamos haciendo polarización lineal bien ¿cómo es que hacemos para polarizar linealmente perdón de otra manera las las ondas electromagnéticas tenemos la polarización circular entonces Y y la polarización ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo que tenemos que hacer es nuevamente combinar las dos polarizaciones pero desfasadas ¿cierto? esa es la polarización circular y entonces tendríamos un nuevo un nuevo señor que podríamos llamarlo no sé Y llamémoslo derecha e izquierda que también se puede escribir en términos de los dos originales pero entonces lo interesante aquí aparece y es que aparece una fase que va a ser importantísima entonces déjenme incluso entonces de esta manera yo podría describir un nuevo estado de polarización que no habíamos descrito antes y en principio yo tendría también un estado nuevo de spin para describir de esta manera ¿ok? de modo que si yo compro todas estas analogías que hemos hecho tengo que este habíamos dicho que Z X era equivalente a un SZ más lo tomé así y Z era un equivalente a un SZ menos ¿ok? así como lo tomé yo por este lado en cambio habíamos tomado que EW era equivalente a un SX más y a un SX menos EV y si yo te compro esta analogía entonces tendríamos que el E derecho sería un SY más y el izquierdo sería un y un SY menos entonces viendo estas composiciones que vimos aquí concluimos que para explicar concluimos que para explicar Stengerlach necesitamos que SX más SX más que es EW lo tenemos que escribir de esta manera entonces EZ menos simplemente reemplazando lo que hicimos allá si yo lo cojo con menos entonces ustedes pueden ver que aquí va a ser con menos déjenme cambiarlo ahí entonces el V voy a hacer aquí un poco entonces menos EZ más EX X déjenme cambiar aquí para que quede un poco más elegante la anotación entonces simplemente tomando la analogía que teníamos acá entonces el más con el más y el menos con el menos y SY más menos va a quedar como SZ más bueno aquí he mezclado un poquito las cosas SZ menos Más menos el I SZ menos Más bien entonces déjenme concluir lo que hemos visto hoy lo primero que quiero que tengamos en cuenta que va a ser la moralija principal de lo que estamos haciendo hoy es que los estados cuánticos se describen como una superposición lineal de otros estados o sea si ustedes cogen dos estados y los superponen linealmente como estábamos encontrando como en este caso voy a encontrar un estado distinto ok y eso va a ser vital para lo que nosotros vamos a construir ahora si se dan cuenta nosotros construimos dos estados bien distintos que eran las proyecciones de spin en X y las proyecciones de spin en Y y están descritos exactamente por los mismos estados cierto SZ más y SZ menos sin embargo lo que los distingue es la fase relativa entre estos dos estados si se dan cuenta yo acabé de cambiar una cosa entre el resultado que yo acabo de obtener con este nuevo simplemente para no va a haber ningún efecto con lo que vamos a hacer después pero si va a coincidir con la definición que vamos a tener de aquí en adelante entonces algo importante es que se den cuenta que si yo cambio la fase relativa entre estos dos señores como aquí fíjense uno es con un más otro es con un menos como si yo cambiara una fase de pi aquí estoy cambiando la fase en pi medios ok eso es lo que conoce como una superposición lineal coherente entonces para los estados cuánticos va a ser muy importante esas 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 fases relativas lo otro que vimos hoy era que existen observables que yo no puedo medir simultáneamente o aquí lo estamos llamando preparar entonces preparamos ese ese x y cuando hacíamos la medición de ese z perdíamos todo lo que habíamos hecho con ese x y volvíamos a tener un estado mezclado de 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 espina arriba y de espina abajo en x eso era una es una primera instancia de lo que sabemos que ocurre con el principio de incertidumbre aún así sabíamos que si volvíamos a medir el segundo o volvíamos a preparar en el segundo los haces que iban a a suceder o sea la otra vez va a aparecer el spin si habíamos preparado en espina arriba va a aparecer nuevamente la espina abajo pero sabíamos que iba a aparecer en 50% y ese 50% está dado por el factor aquí al frente entonces lo veíamos en términos de intensidades y las intensidades como sabemos con las ondas viene como el módulo al cuadrado de la amplitud en este caso va a ser el módulo al cuadrado de estos coeficientes que en este caso pues va a ser un medio entonces estos van a ser nuestros puntos preparatorios para lo que vamos a decir es la construcción de un estado un estado vectorial donde van a vivir los estados cuánticos y donde pues vamos a establecer todas las reglas de juego para un para un sistema cuántico y bueno entonces por ahora es eso vamos a ver